¡Gracias! No me vuelvo a poder, no me vuelvo a poder. No me vuelvo a poder, no me vuelvo a poder. No me vuelvo a poder. Dos, dos, tres, dos, ahí está. Dos, tres, cuatro, tres, siete, revuelto. Uno, dos, tres, cuatro, tres, uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, seis, siete, dos, cuatro. Dos, cuatro. Vendí, primero. Y vuelta bien duda, no me acuerdo con te Si conmigo quieras estar en su lugar Me queda más duda, no duda Y vuelta bien duda, no me acuerdo con te 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 Hola, baby Ya vivo contigo sin pedagogia No me acuerdo con te Si conmigo quieras estar en su lugar Me queda más duda, no duda Y vuelta bien duda No me acuerdo con te Dale No me acuerdo con te 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 Hola, baby